Durante la madrugada del 29 de junio, al interior de estas oficinas de la 2ª Compañía de Bomberos de La Serena, dos voluntarios que cumplían con su turno habrían sido víctimas de vejaciones, humillaciones y maltratos. Además, denunciaron abuso sexual. Habría sufrido tocaciones y habría sido desnudado por parte de unos funcionarios del cuerpo de bomberos que estaban en el lugar. Los jóvenes que iban a cumplir un año de antigüedad en bomberos fueron los protagonistas del ritual de iniciación que realizó un grupo de compañeros, pero jamás imaginaron lo que ocurriría. Las víctimas aseguran que fueron desnudados y amarrados a camillas de emergencia para luego rasurar el vello de sus partes íntimas. Posteriormente relatan que recibieron tocaciones en los genitales. Estaban compartiendo con alrededor de siete funcionarios, donde de estos siete, solamente tres proceden a realizarle las tocaciones mencionadas. Tras ser sometidos a estas vulneraciones, fueron desatados y habrían sido obligados a limpiar toda evidencia de lo ocurrido. Algunas horas después de la mal llamada ceremonia de iniciación, uno de los voluntarios decidió ir hasta la policía de investigaciones a contar su verdad. Tenemos que entender que el abuso sexual es un abuso de poder. Hay un poder jerárquico, hay un poder de fuerza y cantidad de personas que está contra uno. Nunca sabía de eso, nunca, 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 nunca. Lo lamento por los niños que fueron afectados por esto. La denuncia movilizó a la PDI. Veinticuatro horas después, personal especializado concurrió a las dependencias de la segunda compañía de bomberos, ubicada en pleno centro de La Serena, para apericiar toda pista que confirmaran los delitos cometidos por integrantes de la institución más valorada por la ciudadanía. Ese tipo de práctica hoy día como institución no las validamos. Por orden del fiscal, ¿cierto?, se han entregado todos los antecedentes, los registros de cámaras, ¿cierto?, los libros de guardia. Registro de cámaras de seguridad y otras instrucciones de la fiscal especializada Patricia Campos a la PDI, que son materia de estudio, por ahora no hay detenidos ni formalizados. Podríamos identificar al menos dos tipos penales. Por una parte, el delito de abuso sexual. Y por la otra, actos que podrían ser constitutivos del delito de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hasta el momento son seis los presuntos responsables de estas conductas tipificadas como delitos. Tres oficiales y tres voluntarios de bomberos. Todos fueron expulsados de la compañía. Además de enfrentar todos los procesos administrativos de bomberos, ¿cierto?, también tendrán que enfrentar un proceso judicial ante el Ministerio Público y ante la Justicia. Dos jóvenes que buscaban hacer realidad su vocación de servicio público a través del cuerpo de bomberos, hoy sufren tras asegurar que fueron maltratados y abusados sexualmente.